8 de la mañana y 39 minutos. Ahora damos paso al doctor Mauro Andino, candidato a asambleísta provincial por Pachacútic, para hablar sobre la propuesta de trabajo desde el legislativo. ¿Qué tal, Mauro? Bienvenido a Unnoticias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos ustedes. A usted. Bueno, cuéntenos, ¿qué lo motivó a querer estar en el legislativo y qué proyectos de ley piensa impulsar en la Asamblea? Mire, el país no aguanta más improvisación. El país está harto de tener asambleístas que no saben para qué comparecen al Parlamento Nacional. La gente quiere profesionales del derecho, de la política, que tengamos experiencia en el servicio público, pero también en el Parlamento ecuatoriano. En mi caso, tengo una trayectoria de vida vinculada no solo a los temas parlamentarios y legislativos, sino también a la academia. He sido profesor universitario en varias universidades de acá de Quito, en la Universidad Internacional, en la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador y en otras instituciones de educación superior. Para mí habría sido muy fácil y muy cómodo continuar en mi ejercicio profesional o estar vinculado a algún espacio en el sector público, en el ejercicio de mis derechos políticos. Sin embargo, he decidido dar un paso hacia adelante. Para mí el involucrarme, el participar es parte consustancial del ejercicio democrático y de las virtudes cívicas republicanas que todo ciudadano debe ejercer. Para mí la vida de un hombre, de una mujer, de un niño, de un adulto mayor no pueden constituirse en una estadística más. Yo no quiero vivir en un país donde nuestros hijos y las futuras generaciones se acostumbren a ver titulares llenos de sangre, llenos de dolor y porque tampoco quiero vivir en un país con una sociedad fragmentada donde seamos incapaces de sentarnos a discutir racionalmente en el marco de nuestras legítimas diferencias ideológicas y políticas. Eso es sano en una democracia. Lo que no es sano es estigmatizar al otro, pretender eliminar como si fuese un enemigo el adversario cuando lo único que hay son diferencias de pensamiento, formas distintas de ver el Estado, la sociedad del mundo. Eso es lo que a mí me ha motivado y, por supuesto, tengo toda la determinación, la ilusión, la convicción de que vamos a llegar a la Asamblea Nacional para plantear una serie de proyectos de ley que beneficien a las grandes mayorías en nuestro país. Bien, Mauro, usted indicó hace meses atrás que Jorge Glass es un actor político desgastado y que ve como un error que la RC lo defienda a ultranza a Glass porque los coloca en una mala posición ante los ciudadanos. El que ahora usted esté con Pachacuti y no con la Revolución Ciudadana, ¿se debe a este tipo de expresiones y análisis? No me voy a referir a eso porque el tema de la convocatoria no se refiere a esto. Se refiere a las propuestas de ley de cara a las próximas elecciones y lo que vamos a hacer desde la Asamblea Nacional. Yo no estoy afiliado a ningún partido político desde el año 2018. Le sugiero muy comedidamente que usted investigue aquello, pero sí me voy a referir a las propuestas que voy a presentar desde la Asamblea Nacional para poder mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Por ejemplo, en materia de salud mental, ¿cómo es posible que Quito, distrito por el cual participo acá en el Distrito Norte, tenga la tasa de suicidios y de intentos de suicidios más altas del país? Y sin embargo, las aseguradoras médicas privadas no cubran, no entreguen la cobertura necesaria por este servicio cuando las enfermedades de salud mental, sobre todo durante la pandemia, en la pospandemia y hoy en la pandemia energética que ha provocado el gobierno nacional y también gobiernos anteriores, sea algo que no esté dentro de la mesa de discusión. Yo voy a plantear una reforma a la ley de aseguradoras y de empresas de aseguramiento de salud privadas para que también cubran este tema de la salud mental y no evadan esta responsabilidad. Además, reciben ingentes, grandes ingresos económicos. Otra cuestión, hay que reducir las tasas de interés y no se trata de que en una ley se ponga el número o la cantidad específica de la tasa de interés que se va a cobrar, pero sí se trata de incorporar ahí los parámetros específicos para que año a año estas se vayan actualizando, pero tasas de interés preferenciales principalmente para las medianas y pequeñas empresas. En los países desarrollados las tasas de interés van entre el 2 y el 3 por ciento. Los países europeos, los países asiáticos. Acá la tasa de interés para las pymes bordea el 11 por ciento. Eso no puede continuar así. Si queremos desarrollar el aparato productivo, generar fuentes de empleo y apoyar a quienes generan el 80 por ciento de empleos formales en este país, que no son las grandes corporaciones, no son las telefónicas, son las pymes, las medianas y pequeñas empresas, entonces tenemos que apoyarlas con acceso a crédito a bajas tasas de interés. Y algo fundamental, una tercera propuesta, y con esto cierro esta segunda parte de mi intervención, hay que aprobar una ley para establecer obligatoriamente, estudiando caso por caso, por supuesto, una moratoria en el pago de las deudas y de los créditos que se tiene con la banca pública y privada, con la finalidad de dar un alivio financiero a las familias ecuatorianas. Lo que ha hecho el presidente de la república, firmar ese decreto ejecutivo, ordenando a la banca a través de la junta de política y regulación monetaria y financiera, para que se entregue esta especie de refinanciamiento, no se está cumpliendo en la práctica. Vemos que un decreto es insuficiente y que lo que ha hecho la junta, los bancos poco o nada han tomado en consideración. Una colega suya sacaba hace un par de semanas atrás una nota a título personal de ella, llamó a tres tarjetas de crédito, pidiendo que le den las facilidades para poder pagar, y le dijeron las tarjetas y los bancos que ni tenían la disposición del banco para darle estas facilidades, que no conocían de este decreto, que no conocían de la resolución de la junta, y que si querían, le podían dar facilidades, pero para cobrarle intereses sobre intereses. Bueno, esa es una práctica usurera legalizada en nuestro país, que hay que terminarla con un proyecto de ley para al menos por uno o dos años, dar alivio financiero, estudiando caso por caso. Bueno, Mauro, sin duda hay muchas problemáticas dentro de nuestro país, y bueno, dos mujeres y 14 hombres buscarán llegar a Carondelet en las elecciones 2025. ¿Considera que Leonidas Issa tiene posibilidades de ganar y que puede llegar a ser un buen líder presidente para nuestro país? El vivo ejemplo es del presidente Daniel Novoa, quien tenía el 3-4% faltando una semana o dos semanas para la elección en la primera vuelta electoral, ni él mismo se imaginaba que iba a llegar a la presidencia de la República. Creo que eso, no tenemos duda, la gran mayoría de ecuatorianos fue una sorpresa, obra de las circunstancias y de una serie de contingencias políticas que le permitieron a él llegar a la segunda vuelta y luego ganar la presidencia de la República. Bueno, en el caso de Leonidas Issa, sin duda alguna, tengo la firme convicción, las expectativas ciudadanas de que él pueda pasar a la segunda vuelta. Creo que hay un margen importante de indecisos, creo que hay un margen político también importante, significativo entre la ciudadanía, que no quiere que se les hable a ninguno de los dos extremos, ni al correísmo ni al anticorreísmo, sino que quieren encontrar una tercera alternativa. Si usted quiere otra vía, no me gusta hablar de terceras vías, sino más bien de las únicas vías posibles, y para mí la única vía posible es una que entregue justicia social, redistribución justa de la riqueza, que garantice derechos económicos, sociales para la gente, salud pública, educación pública, seguridad social, de calidad, que respete por supuesto la propiedad privada, que garantice los derechos del sector empresarial absolutamente, pero también un empresariado y un sector industrial honesto, que no saquen sus grandes capitales al exterior y que los escondan en paraísos fiscales. Un empresariado honesto que invierte en el Ecuador, que pague impuestos, que no evada, como sucede con el presidente de la República y su familia que deben más de 81 millones de dólares solo por capital al servicio de rentas internas. Bueno, creo que esas demandas las encarna Leonidas Issa y estoy absolutamente convencido de que puede interpretar adecuadamente las necesidades de la gente. Tiempo al tiempo aún no arranca la campaña electoral en términos formales y ya veremos qué es lo que sucede. Las encuestas, como siempre digo yo, son como los buenos perfumes. Es bueno olerlas, pero no tragárselas. Una cosa es ponerse el perfume y otra cosa es bebérselo porque se puede intoxicar. Candidato, en cuanto a la crisis energética, diciembre inicia con cortes de luz de entre 5 y 7 horas al día, aunque el ofrecimiento del gobierno es que los apagones acabarán en diciembre. ¿Qué soluciones a corto, mediano, largo plazo propone Pachacútic para esta crisis? Mire, le voy a hablar más bien como candidato a la legislatura y ahí tengo un proyecto específico. En España existe una especie de compensación energética para los quintiles o para los segmentos más pobres de la población. ¿Qué significa? Que entre menos ingresos tenga usted, menos paga por la tarifa del consumo eléctrico. Bueno, lo mismo hay que aplicar acá. Así como nuestra Constitución de la República señala equidad tributaria en el pago de impuestos. Quien más tiene, más debe pagar. Quien menos tiene, paga menos o no paga ningún tipo de impuesto a la renta. Por ejemplo, acá se debe aplicar lo mismo, haciendo un símil, en lo que se refiere a la tarifa eléctrica. Los segmentos, los quintiles más pobres de la población deben pagar una tarifa diferencial. A ellos sí hay que apoyarles y hay que lograr que paguen menos en el consumo eléctrico. No como venía sucediendo hasta hace pocas semanas atrás, que existían subvenciones no para los ciudadanos, sino más bien para las grandes corporaciones y empresas mineras, que pagaban cinco centavos, escúchese bien, pagaban cinco centavos del kilovatio hora. Cuando usted y yo, quienes nos escuchan, quienes nos miran, pagan en promedio, pagamos en promedio 10, 11 centavos del kilovatio hora. Bueno, lo que se hacía para las mineras, que al fin se acabó como resultado precisamente de la crisis energética y ante las exigencias de la ciudadanía, eso hay que invertirlo. Y hay que aprobar una ley de equidad energética que compense y que logre que los segmentos más pobres de la población paguen una tarifa diferencial. La clase media que pague en función de sus ingresos. Y las clases altas y quienes consumen más, porque tienen una infraestructura más grande, porque tienen otro tipo de servicios, porque tienen otro tipo de lujo, si usted quiere, que paguen un poquito más. Eso es justicia social. Y que las grandes corporaciones como las mineras o el sector petrolero, que paguen una tarifa mayor, que es lo justo y lo conveniente. Esto existe en otros países como España y esto se lo puede hacer también aquí en el Ecuador. Bien, ocho de la mañana y cincuenta minutos. Queremos agradecer que nos haya acompañado aquí en U Noticias y dada pues la invitación para una próxima ocasión, doctor Mauro Andino. Muchas gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Hasta la próxima. Así es, ahí nos acompañó el doctor Mauro Andino, candidato asambleísta provincial por Pachacútic, para hablar sobre la propuesta de trabajo desde el legislativo. Con esto hacemos una breve pausa, pero ya regresamos con más.